¿Cuáles son esas frases para desarmar a un narcisista? ¿Cómo podemos actuar de forma tal de que el narcisista pare? La pare, nos deje de molestar. Acá te voy a mostrar cinco frases son claves. Porque cuando nos damos cuenta que utilizamos estas frases, repetilas, practicarlas, y que vemos que para, y que vemos que, oh bueno, está bien, busca molestar a otra persona. Eso es cuando nos damos cuenta que estamos actuando en la forma correcta. Vamos, las veamos, analizalas, practicalas, poneme tus comentarios acá. ¿Para qué? Para que esa práctica te haga que cuando te enfrentes con ellos, te vas a dar cuenta de que no son tan difíciles. Vos tenés mejor autoestima, vos te querés más, vos tenés más poder, vos te sentís una persona buena. Ellos tienen mucha inseguridad, que eso es lo que, yo quiero que vos te lo veas ahora. Vamos, ya mismo. Una de las primeras frases que me encanta es, siento mucho que te sientas de esa manera. Entonces, boh, le tiene una bomba. Le decís, mirá, siento mucho que te sientas de esa manera. Y ya está. Dejá que el silencio trabaje para vos. Dejá que él haga o él esa, lo que sea. Mirá, siento mucho. Mirá, lo siento mucho. Y ya está. Lo dejas ahí, lo dejas que el silencio después de esa frase trabaje para vos. Toma nota, poneme tus comentarios si lo has usado o que la pensás a usar. Ponme tus comentarios acá y suscríbete al canal. Entonces, siempre tenemos que usar, esa es la frase número uno, esa es muy buena. ¿Por qué? Porque le das a ellos algo que nadie puede discutir. Como ellos se sienten y como vos te sentís. Yo puedo discutir algo real, un número, pero como uno se siente, como me siento yo, es algo que no hace falta y no se puede realmente discutir. La frase uno. Bueno, el segundo punto es, ¿puedo aceptar tu perspectiva errónea de mí? Yo puedo aceptar tu perspectiva errónea que tienes sobre mí. Pero decís eso y ellos están ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Eso lo tenías así. Mira, ¿sabes qué? Puedo aceptar tu perspectiva errónea sobre mí. Ya está. No hables más. La acepto. ¿Por qué? Porque vos aceptas algo que vos sabés que está erróneo. Y él, ¿qué pasa? Pero no entres en el discurso, no entres en el triángulo de discutir, de pelear, de ir y venir. No, decir, no, bueno, ya está. Ya está, así, mira, mira, yo, escúchame. La acepto, la acepto. Ya está, pero no es así como me veo, no es así como soy, no es así como me veo a otra gente. Porque van a ir por todos lados. Entonces, y dejá, y utilizamos el silencio para que eso trabaje para nosotros. O sea, la segunda frase. Tercera frase que te va a servir mucho es, mira, yo no tengo derecho de controlar la forma en que me ves. Porque ellos empiezan a hacer esto, empiezan lo otro, lo otro. Entonces te empiezan a molestar y decir, mira, yo no tengo derecho en controlarte. En controlar esa forma en que vos me ves, en controlar eso. Yo no tengo derecho. O sea, que bueno, que desgraciadamente siento que me veas de esta manera. Entonces es como que trabajo en eso para que eso trabaje a mi favor y poner las cosas claras. Pero son frases porque tenemos que, como que si no contestas, es como que por qué no contestas. Si contestas, es por qué contestas. Entonces, estas frases nos ayudan a decir, mira, yo no tengo derecho en controlar. Entonces, ese no, ese no te da autoridad, ese no te ayuda a que vos puedas parar esto. Ese no te da la seguridad de por lo menos estar en control vos. Que eso psicológicamente ayuda mucho. Y que vos utilices la palabra controlar. Es algo que a ellos les va a gustar porque ellos saben que no pueden ser controlados, que no les gusta que los controlen. Entonces, de esa forma como que te apartas de esa posibilidad de que ellos te llamen o te digan o cualquier cosa de control. Pero no te olvides, el hecho de que vos digas que no, vos estás en control. Vos estás trabajando y estás generando una perspectiva de control. En toda negociación con narcisistas, es muy importante que te prepares. Como estás haciendo ahora, pero es muy importante. Acá tenés una hoja con las 10 preguntas más importantes, muy simple. La bajás, clickeás un link, lo clickeás y la bajás. Y suscríbete de paso, suscríbete al canal nuestro y escribime qué otras cosas. Pero, ¿por qué te digo? Porque hay un gran problema de la gente que utiliza estas frases y que ve esto. Hay un problema de que mucha gente se cree que son víctimas porque trabajan con un narcisista, porque actúan con un narcisista, porque se casaron con un narcisista. Y eso es lo peor que te puede pasar. Vos y yo no somos víctimas. Tenemos que trabajar y tenemos que sentirnos bien porque ellos son las víctimas. Nosotros no somos las víctimas. Y que tenemos que aprender a trabajar con esta gente. Mirá, la realidad es que tenemos que aprender a negociar sí o sí. Tenemos que estar siempre tratando de entender cómo podemos mejorar. En mi libro, nunca temas negociar. Yo en este libro, yo te muestro un montón de secretos y te muestro pasos. Porque cuando no tenemos pasos y no sabemos claramente hacia dónde vamos, es cuando empezamos a cometer errores. Empezamos a distraernos, empezamos a ir a todos lados. Y estamos focalizados en el resultado, no focalizados en el proceso. Nunca vas a hacer una negociación focalizada en el resultado. Focalizate siempre en el proceso. Manejar el proceso. Hacer como estás estudiando estas frases, estas cinco frases, que te ayudan a manejar el proceso, a estar firme en el proceso. Y te lo aclaro porque no quiero que pienses que esto es para cómo vamos a estudiar a esa persona, sino quiero que cómo estudias vos, tu persona, para vos ser una mejor persona en toda negociación. Que eso es lo que te va a dar éxito. Eso es lo que te va a dar lograr más cosas. Entonces, por ahí, cuando nos tomamos con la gente difícil, esa gente narcisista, esto te va a ayudar muchísimo. Eh, no tengo derecho a controlar. ¿Cómo me ves? Ya está. Y no hay harto de ser la táncera. El otro punto que yo quería hablar es, la cuarta es, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Toma nota, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Entonces, bueno, decís, mira, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Y seguimos. Y seguimos. Y seguís con el tema. ¿No? Seguís con... Entonces, eso le da una respuesta. Una respuesta. Porque el hecho de no... Acordate, el hecho de no responder es como que a ellos les encanta. Y es como que disfrutan de eso. Creen que vos estás siendo molestado. Vos estás siendo afectado. Y eso es lo que más les gusta. Entonces, eh, supongo que tengo que aceptar. Listo. Y sigamos. Sigamos. Siempre tenete contigo una lista. Cuando haces la preparación, en la parte de atrás de esa hoja, que es una hojita, la podés bajar acá. Y poneme tus comentarios. Por favor, quiero escuchar. O sea, fundamentalmente para que vea otra gente cómo nos sentimos. Porque muchos de nosotros hemos negociado. Seguimos negociando. Y yo estoy... Los clientes nos llaman justamente por eso. Porque estamos negociando con CEOs, con gente narcisista. Gente muy docente. Gente muy difícil. Y que tenemos que navegar en esos temas. Entonces, en mi libro, nunca temas negociar. Lo podés conseguir en Amazon. Este libro. Fantástico. Que te va a dar un proceso. Un proceso claro. Un proceso simple. ¿Para qué? Para justamente saber cómo voy adelante en todo esto. Y el quinto punto que quería discutir es... Y esto es muy importante. Cómo actuamos. Cómo llegamos a ese punto. Mucha gente no se da cuenta de que el hecho de saber parar el engaño. De saber parar la mentira. De saber empujarlo al otro cuando el otro no se empuja. Es uno de los elementos más importantes de una persona que tiene que trabajar con un narcisista. Si yo me quedo callado todo el tiempo, si yo no hablo claramente, yo soy parte de la culpa. Acordate. Vos y yo somos parte de eso. Vos y yo somos parte de eso. Y no somos víctimas. No venimos acá a sernos las víctimas. Venimos acá a trabajar inteligentemente en cómo vamos a solucionar esto para no ser empujados por un narcisista. Y la quinta palabra es... Hey, tu ira o tu enojo no es mi responsabilidad. Y lo dejo ahí y sigo. Sigamos en lo que estamos haciendo. Sigamos en esto. Mira, comprendo hasta acá. Comprendo lo que me decís. Pero tu ira, tu enojo que tenés para conmigo no es mi responsabilidad. Sigamos. A ver, pará. Vos podrías ayudarme con tal cosa. ¿Querés que te ayude con esto? ¿Sí o no? ¿Cómo podemos hacer? No, sigo con el tema. Que eso es la mejor forma de salirme y encarar lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca te olvides. Lo mejor es no engancharse. No comer la carnada que te dan. Sino seguir para adelante. Y eso yo sé que muchas veces es difícil. ¿O no? Es difícil. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no te olvides que cuando estás trabajando y yo te menos nota de esto. Y poneme tus comentarios. Siento cómo te sentís. Fíjate cómo jugás con la palabra que te siento cómo te sentís. No puedo controlar. Acepto tu perspectiva errónea, pero la acepto. No es mi responsabilidad que estés enojado, que estés enojada conmigo. ¿Qué quiere que haga? Supongo que tengo que aceptar que estás enojado de esta forma. Entonces, todo ese tipo de palabras es como que tenemos una buena respuesta, pero no estoy facilitando el diálogo y la discusión sobre eso. Estoy siendo claro para avanzar en esto y para seguir avanzando en qué? En tu proceso. No somos víctima. Avanzá siempre en nuestros siete pasos. Buscá el libro. Buscá avanzar en cada uno de los pasos. ¿Para qué? Para ser mejor. Para lograr algo que vos estás buscando. Los narcisistas suelen ser agresivos, pero no se los ve agresivos. Suelen ser agresivos que te tocan adentro de la piel. ¿O no? Te tocan, te molestan, te hacen, te ponen incómodos. Te voy a dar cinco afirmaciones agresivas. Cuidado. Cuidado, son cinco afirmaciones agresivas. Cinco afirmaciones que tenés que pensarlas bien, cómo utilizarlas. No son comunes, pero te va a ayudar a darte cuenta, a poner ese límite, a mostrarles que no vas a ser parte de ese jueguito. Por favor, ponen tus comentarios, suscríbete al canal y yo te quiero dar estas ideas para que justamente trabajemos de una mejor forma con esta gente. Porque de cada diez personas se habla de que hoy en día son dos a tres y que el número va a seguir creciendo. El número va a crecer como a cinco personas pueden llegar a ser narcisistas. Entonces es importante que lo trabajemos. La primera afirmación, que es un poco agresiva, que quiero que digas, que hables es, no te creo, pruébalo. ¿Por qué? Porque el narcisista inventa, el narcisista tiene una mentira que se la repite, a veces repite tantas veces algo que él se cree o ella se cree que es verdad y es un engaño. Entonces, si mirá, no, no, no estoy tan de acuerdo, ¿por qué no lo probás? Demostrame dónde, cuáles son las fuentes. Tienes que, uno ve, a veces te va a decir, que vas a tener que decir, no te creo, pero a otras veces te dicen, mirá, no, no lo veo, no lo veo. A ver, demostrame, la idea vos la tenés, vos podés hacerla más agresiva o menos agresiva, pero cuidado, porque no podés caer en la, en esa trampa de que vas a estar aceptando todo eso porque ellos le van a ir y le van a decir a alguien que vos lo aceptaste. Cuidado, o no, decime, poneme acá abajo, ¿cómo lo se identiza eso? Entonces tenemos que agarrar y decirle, mirá, no, no te creo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es, mirá, este, yo creo que hay que decirles claro y yo lo noto con nuestros clientes, lo notamos cuando trabajamos con ellos. Mirá, no eres ni más ni menos que nadie, ¿no? Ellos quieren demostrar esa grandeza, demostrame la, no, mirá, no son ni más ni menos, ni más ni menos, por favor. Entonces, ponelos en el órbitra, ponelos en el órbitra, ayudarlos a ellos a que vos entendés lo que está pasando y que no te vas a poner a, a ese, ese nivel de grandeza. Y cuidado, muchas veces, si vos alimentás esa grandeza, si vos les das, si vos, si vos los ayudás a que ellos se crean más, más, te vas a tener un gran problema porque van a creer que te están haciendo un favor. Y cuando vos tenés que bajarlos del pedestal para mostrarles que no te están haciendo un favor, que vos le estás haciendo un favor a ellos, va a ser un gran problema para vos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer una afirmación agresiva, no eres ni más ni menos, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué estás pidiendo tal cosa? ¿Por qué estamos buscando esto? ¿Por qué estamos hablando de tal cosa? Mirá, yo no creo que vos no sos ni más ni menos, yo no creo que él no es ni más ni menos. Entonces, ambas partes se van a poner en reflexión a lo que estamos hablando. Acuérdate, ellos quieren demostrar la grandeza y si vos les decís que no, esa grandeza tiene un nivel de inseguridad. Entonces, activar la línea de inseguridad porque ellos quieren que vos seas inseguro. Cuidado. El tercer punto que quiero compartir con vos, esta afirmación, cuando yo decís, mirá, vos no sos el protagonista. Mirá, vos no sos el héroe de la película. Mirá, bueno, porque ellos están en esa alimentación. Mirá, convengamos que esto no era lo que habíamos hablado. Ahora, convengamos que lo importante es justamente los chicos. Estamos de nuevo hablando de vos. Está nervoso decir. Es como que vos sos el protagonista. O sea, no entiendo. Estamos hablando de los chicos, estamos hablando de la empresa, estamos hablando de las ventas. Y estamos hablando de nuevo vos. Por favor. Entonces, llevarlo a que él se dé cuenta de que vos la tenés bien clara que él no es el protagonista. O no. O no te sentís eso. Ponemos en tus comentarios, no sentís que quieren empujar, empujar. Entonces, esta afirmación la podés hacer. Y fíjate que esta afirmación es con un no. Es una información muy buena. El no es clave. Es clave para mostrar ese límite. Y te digo, para mostrar ese límite, para tener el control. Y para que ellos sepan que vos tenés el control de lo que vos pensás, quién sos. Y tenés seguridad en vos mismo. Eso los mata a ellos. A ellos no les gusta eso. Entonces, no te olvides. Mira. Vos sos el protagonista. Estamos hablando de tal cosa. Lleva que tenga perspectiva a lo que ustedes realmente están hablando. Realmente es el interés y no la posición de ellos, donde ellos quieren lucirse. Quieren tener máscaras y máscaras. Cuarto punto es, y en esto tenés que ser claro. Tienes que mirar a los ojos. Los mirar a los ojos y decir, mirá, che, no me compares. Y decírselo, mirá, no me compares. No me siento bien. Yo me conozco a mí mismo. Eso les da inseguridad a ellos. Porque ellos, ellos tienen miedo. Porque ellos no se conocen. Ellos son inseguros ellos mismos. Entonces, cuando me dicen, mirá, no me compares. No quiero entrar en el tema. Les hace, oh, oh, oh. Entonces tenés que generar eso. Acordate, el límite te va a ayudar a vos a poder seguir progresando. El problema es cuando no podemos ponerle el límite. El problema es cuando ese límite ya están acostumbrados a que va y viene. Pero acuérdate, si vos tenés una relación en la que no has hecho nada de esto durante años. Decís, bueno, vos sabés que yo estuve pensando y no te creo. Porque esta y otra vez. Eso es otra cosa. Vos estás tomando nota. Eso yo lo he dicho en varios videos. Si no, toma nota ya mismo. Anotá las cosas que van pasando. Porque eso lo mata. Cuando decís, no, yo me acuerdo tal día, tal otro. Porque nuestra memoria no va a recordar todo. No estamos como ellos, ¿viste? Pero te va a ayudar muchísimo que vos tengas anotado un par de cosas para agarrar y progresar en eso. Para poder agarrar y decir, no, esto no está bien. No estoy de acuerdo. Y que vos puedas anotar, eso te va a ayudar. Acuérdate, no te dejes comparar. La comparación te va siempre a perjudicar. Porque ellos no van a comparar para hacerte sentir bien. Van a comparar para justamente perjudicarte. Entonces, no le dejes. No tienes miedo. Vos te conoces a ti mismo. No permitas que ellos te comparen. Y ese protagonismo que ellos quieren, que ellos quieren que vos alimentes. Muchas veces el protagonismo viene con que están comparando a alguien. Para ellos ponerse superior. Ellos van a comparar a alguien para ellos mostrarte que son superior. Y después, ellos te van a comparar a vos. Entonces, por ende, si él es superior al otro, vos sos igual al otro. Entonces, vos sos inferior a él. Entonces, eso es lo que los alimenta. Y cuidado que hay muchas veces que te favorecen. Te hacen sentir bien esas comparaciones al principio. Pero después la conclusión va a cambiar. Entonces, no, 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 no me siento tan cómodo que compare. En cuanto te des cuenta que es narcisista, no dejes que te compare. Vas a ver, acuérdate. El quinto punto, que es bien agresivo. Es, mira, no te quiero cerca de mí. Y a veces que tenemos que decir, mira, no te quiero cerca de mí. Si vamos a continuar con este tipo de comentarios. No te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de cosas. No te quiero cerca mío. No te quiero, no, no, no quiero que sigamos intercambiando este tipo de conversaciones. No, es de, yo quiero que vos le hagas ver. Que vos estás seguro de vos mismo. Eso es importante para él porque lo hace poner inseguro y va, se va a calmar un poco. Porque querés que él, esa afirmación haga que vos puedas seguir avanzando, que puedas discutir sobre los temas. Pero no estar en ese drama, 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 drama. Porque no se termina nunca. Y ellos dicen, mira, esto se parece como tal cosa. O no. ¿No has visto esos emails, esos emails largos que hacen? O no. Poneme acá y suscríbete al canal de nuestros, esos emails largos que dan y esto y lo otro, que lo otro. Donde vos decís, oh, por Dios, tengo que leer todo esto. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a comparar, empiezan a poner esto y poner esto. Entonces, lo mejor, lo mejor, acuérdate, es ser corto. Documenta, sé corto y hace preguntas. ¿Por qué te hago que hacer preguntas? Para que documentes más. Porque van a explicar más, más, más. Sé tan largo como te haga falta para que el otro sea largo. Esa es la explicación correcta. Y documenta, documenta porque hace falta muchas veces eso. Yo tenía un caso donde tuvimos que demostrar con una psicóloga de la corte, que estaba contratada por la corte. Y estábamos ayudando a toda esta gente y a nuestro cliente. Yo estaba ayudándolo con el abogado de ella. Y una de las cosas fue la documentación. Fue tomarnos la documentación, cómo cada cosa era inconsistente. Y era fantástico verlo, cómo cada punto que esta persona decía estaba claro en sus e-mails, en sus textos, en esto. Y todo sirve. Documenta, documenta. Y si en algo te sirve, decirle, mira, no te quiero cerca si vamos a continuar con esto. No quiero seguir charlando si vamos a continuar con esto. No quiero que pase tal cosa si vamos a continuar con esto. O sea, esa cercanía, esa proximidad que buscan, pero justamente para engancharte en cosas que no te hacen falta. No te enganches en drama con ellos. Poneme acá. Decime qué tipo de drama te has enganchado. Cuántas veces te has enganchado en un drama y después te das cuenta de que, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? O no, o no, cuidado, ellos son en el texto, los textos, cuidado, ellos aman eso. Cuidado, cuidado los textos, cuidado con eso, cuidado porque ellos lo aman y van a seguir, te van a seguir enganchando. Entonces vos alejate, alejate y sé claro, una afirmación clara. No seas ofensivo. Yo hablo en agresivo, más que agresivo, ser más asertivo, ser claro en eso. Pero no agresivo porque si agredís, es más, hay muchos que son tan vampiros que van y le dicen al otro que vos fuiste, que esto, que lo... Entonces, no, no, seamos claros. Estás perdiendo tu tiempo si querés que el narcisista cambie por vos. Muchas veces caemos en esa trampa de tratar de ayudar a un narcisista, de tratar de que las cosas cambien, de hacerlo mejor porque te hacen sentir víctima. Te hacen sentir... siempre se muestran como que la culpa no es de ellos. Entonces, eso te... cuando uno es una buena persona, eso hace que uno trate... Bueno, a ver, te lo explico de nuevo. Queríamos lograr esto, estábamos haciendo tal cosa, estábamos en esto. A lo mejor no te... no te participamos. A lo mejor siempre hay ese tipo de cosas que uno trata de ayudar y ayudar de nuevo y ayudar de nuevo. Pero el tema está en que si estás trabajando con un narcisista, cuidado. Si no comprendes y no le pones solución a esto, va a continuar. Y la solución está en protegerte, proteger tu gente para que no siga interfiriendo. Te cuento una historia, una persona muy talentosa. Porque son talentosos, los narcisistas son talentosos, son personas muy inteligentes, saben cómo pensar en eso. Están pensando siempre distintas opciones, están siempre... Que quieren ser la víctima, porque ellos saben, se protegen de ahí. Y esta persona era todo, era todo así, era siempre, nunca es la culpa. Y lo que llega es que no te conviene seguir trabajando y la gente se desanima a seguir trabajando. El liderazgo de él parece fuerte o de ella, parece fuerte, pero es muy débil. Es un liderazgo donde la gente se va dando cuenta de que sí, sí, pero siempre hay drama. Siempre hay drama, hay drama, hay drama. Siempre al final es como que el que está y atrapa, ¿no? Atrapa, atrapa a distintas personas. Pero el drama continúa y el drama nos cansa. Nos cansa a todos. Entonces la gente ya empieza a tomar un poco de distancia. Pero son buenos conectores y como están en eso y como saben que cansaron a alguien con drama, van al otro y empiezan a trabajar el drama. Y trabajan rumores de un lado, rumores del otro. Nunca es la culpa de ellos. Siempre hubo algo que los hizo, ¿entendan? Entonces el mejor consejo es que te alejes, te alejes, trabajes, tratas de trabajar un poco separado de ellos. Comprendas que ellos van a actuar y van a seguir actuando de eso y no tratar de buscar esa apreciación de ellos. Por ahí tratamos de buscar, tratamos de ayudar, tratamos de sentirnos bien cuando la otra persona se siente bien. Eso desgraciadamente es un error porque jamás, para ellos jamás va a haber algo en el cual ellos se sientan responsables. Siempre tienen algún ángulo para culparte. Siempre tienen algún ángulo para culpar a alguien. Entonces uno dice, ¡ay pobre! Y eso tiene que ser una bandera roja que te muestre, bueno, acá hay algo. Nunca estarán ahí para vos, para ayudarte. No importa lo que sea, ellos, ellos si por algún motivo están ahí para ayudarte, si estás en una situación difícil y ellos están para ayudarte, es porque ellos están sacando una ventaja. Ellos están sacando algo. Entonces tienes que darte cuenta, un ejemplo de eso, había una discusión, una empresa entre distintos y estábamos, había dos posiciones totalmente enfrentadas. Y bueno, y vos sabes, eso es bueno. El conflicto es bueno, ¿para qué? Para llevar lo mejor y para analizar. Pero el conflicto que sea bien llevado. Este narcisista lo que ve es la oportunidad de que en el conflicto sacar ventajas, llevar rumores, llevar esto y generar favores de un lado, favores del otro. Y bueno, entonces uno piensa que, bueno, él se va a dar cuenta porque es la ideología de él, pero si a él la ideología le conviene cambiarla para ayudar a otro, la cambia. Entonces tenemos que darnos cuenta de que va a suceder eso. Nunca están ahí para vos. Lo único que están es si ellos pueden tomar una ventaja, si ellos pueden lograr algo de eso. Entonces tenemos que protegernos, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta. Y no lo tomes personal, no lo tomes a personal. Por ejemplo, la lealtad. La lealtad no es una característica de ellos. No lo tomes a personal, sino fíjate, entende cómo es esa persona. Y fíjate con qué podés contar y con qué no vas a poder contar con esa persona. Si ellos no toman ventaja, si ellos no toman esto, si ellos no están protegidos. Y lo peor de todo es que cuando te llevan en esos rumores, ¿o no? Cuando te llevan y trabajan en eso y tienen el tiempo de conectar con otra gente y nosotros estamos súper ocupados llevando esto, trabajando. Y bueno, todos cometemos errores, yo no. Todos cometemos. Y hay veces que un error uno lo comete y para un narcisista es la oportunidad para hacerte quedar mal. Entonces, cuando veas a una persona que dice, no, no, esa persona, Pablo es muy amigo mío, Pablo esto, Pablo lo otro, de la nada. Y bueno, hay que tener cuidado porque hay narcisistas que utilizan eso para empezar la conversación. Ellos saben que darle calificaciones buenas a otra persona como para empezar la conversación es algo que va a atraer. Y de ahí van, de ahí van y de ahí descargan. Entonces, como consejo, siempre tenemos que estar alertas, alertas a todos los narcisistas. Hay gente que cree que es una forma de tomar ventaja, pero para nada. La peor forma de obtener una ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se están alquilando eso, lo alquilan. Después la otra persona se va a dar cuenta. La otra persona sabe que, bueno, esta persona es su camino o no hay camino, ¿o no? Porque se dan cuenta, esto es lo único que busca, bueno, me busca a mí ahora por esto. Pero en realidad, antes no me buscaba y ahora quiere esto. Estar enojado con el otro, entonces viene, viene para mí. Entonces, vos te das cuenta cómo está trabajando con vos, pero le está dando el hombro silencioso, el trato silencioso. Está trabajando con el otro, entonces uno está un poco como que, uy, mirá, no me he dado cuenta que esta persona es de esta forma. Ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención. Fijarnos de eso. No lo enfrentes. Quieren ser enfrentados. Les gusta enfrentar. Les gusta dar vueltas y vueltas. Les gusta ser la víctima. Y como víctima van a muchísimas otras personas. Entonces, no formes parte de la historia de ellos. No formes parte de esos rumores que es lo que ellos están buscando. Se enojan contigo y, bueno, todos los días los vas a tener presente. Hasta que de alguna u otra forma lleguen a la realidad. Entonces, protégete, protege tu familia, protege tu empresa, protege tu grupo. Y, bueno, cuando ven a esas personas, no busques la lealtad, no busques establecer mucha relación. Si no, sé más objetivo, más por principios. Hacemos esto, lo otro. Y mantén esa distancia. Esa distancia que te va a permitir que la persona no te conozca del todo. Porque mientras más te conocen, después se generan esos rumores, esas malinterpretaciones. Esa toma de ventaja. Entonces, siempre se da. Se da, entonces no pierdas el tiempo tratando de cambiar. Porque nos pasa. Nos pasa a todos que tratamos de ayudar a esa persona. No, pero eso es uno de los grandes errores. Tenemos que, desafortunadamente, dejarlo así. Es, parece imposible mantener esa distancia. Pero, en realidad, esa distancia es muy posible. Y va a ayudar porque puede ser una muy buena persona. Mientras uno mantenga esa distancia, te puede ayudar muchísimo. Pueden trabajar, pueden generar sinergia. Pero está cuando uno cruza la línea, cuando uno da demasiada confianza, cuando nos empiezan a conocer, empieza a ponerse todo un poco más difícil. Al narcisista, no pierdas esa atención de que mientras más cerca lo tengas, más peligroso va a ser. Hay un montón de gente, mantener la distancia y con buena distancia se puede trabajar muy bien. Está en nosotros en eso. Cuanto vos veas que la persona está siempre siendo la víctima, nada es la culpa de él. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Porque todos tenemos errores, todos somos víctimas, pero también cometemos errores que hacemos que otras personas sean las víctimas. Y ahí es donde debemos darnos cuenta. Te invito a que veas otro video muy bueno sobre narcisista. Yo creo que estos son los temas que hoy en día, como líderes, necesitamos conocer para proteger a nuestra gente. Necesitamos conocerlos porque por ahí nos damos cuenta que un subordinado puede estar trabajando. Y el narcisista puede ser una excelente persona conmigo, pero no puede interactuar con sus pares. Entonces, los pares están sufriendo por esta persona. Está en vos, está en mí. La responsabilidad de que si está esa persona, saber poner orden y saber poner reglas claras para que nadie sea abusado por un narcisista dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos saber que estamos negociando con un narcisista? En esto es importante que prestemos atención al momento de estar trabajando con alguien. Porque mucha gente confunde a una persona que le gusta regatear, a una persona egoísta, a una persona que le da miedo desprenderse de algo. Lo confunden con un narcisista. Y son dos cosas totalmente distintas y quiero que aprendas, quiero que escuches esto. Fundamentalmente, si tenés una pareja narcisista, si tenés alguien allegado, hermano, hermana, tío, narcisista, en la cual tenés que estar envuelto, tenés que hacer operaciones, que tenés que realizar cosas que, cuidado, cuidado porque toman todo mal. Y déjame que te muestre, hay cuatro puntos claves que cuando uno se da cuenta de estos puntos, cuando uno empieza a comprender que el narcisista lo hace por una cuestión de que alimenta, alimenta su confianza, pero va hacia el riesgo. Cuando uno ve esto, uno empieza a darse cuenta, ajá, tengo que tener cuidado con esto, cómo actuar con ello. Tengo otros videos acá, escribime tus comentarios, coméntame si estás trabajando, si estás lidiando con algún narcisista y cómo te sentís. Bueno, el primer indicador que quiero que busques es la falta de empatía. La falta de empatía, pues sabes, en mi libro, Nunca temas negociar, cómo yo estratégicamente te enseño a utilizar la empatía en una negociación. Utilizarla en toda discusión, en toda forma de persuadir a alguien, utilizamos la empatía. Entonces, la falta de empatía es un elemento que te vas a dar cuenta que la persona no sabe cómo vos te estás sintiendo, ni siquiera le interesa esa parte. Entonces, a esa falta de empatía uno enseguida se queda como abierto, como con la boca abierta diciendo, uy, ¿qué pasa? ¿qué pasa acá? Porque esa falta de comprensión, de tratar de comprenderte es muy notable en un narcisista. Entonces, busquemos eso. El segundo que viene muy, van de la mano, es la falta de ese sentido de importancia que tiene, ¿no? Tienen un sentido de importancia que uno enseguida, enseguida de eso hoy, por Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me tiene que decir tantas cosas? ¿Por qué me tiene que hablar tan bien de él? Y uno se da cuenta de ese sentido de importancia que quiere que todo el mundo lo reconozca. Entonces, nosotros vemos ese sentido de importancia, decimos, mmm, a ver, tratemos, probemos empatía y fijemos, por lo general cuando uno realiza y está actuando con empatía, la empatía lo que genera es que la contraparte te quiere escuchar, la contraparte tenga esa empatía. Pero, claro, el narcisista cuando uno utiliza empatía en ellos, muchas veces para ellos es, ah, bueno, porque yo soy un genio, porque yo soy lo mejor. Y no está la reciprocidad que la empatía, en mi libro yo te explico, es donde la real me ponemos. Si no lo tenés en mi libro, por favor, bájalo, bájalo ya mismo en Amazon, anda a Amazon, Amazon.com, compralo ya mismo. Que adentro de este libro hay un curso secreto y nos estamos reuniendo, todos los que leen el libro, todos los que siguen el libro, ¿no? Nos reunimos para discutir distintos temas como este, que son importantísimos. Mucha gente fracasa por no darse cuenta con el tipo de negociador que estás negociando. El otro tema es la necesidad de atención o esa excesiva admiración que tiene. Entonces, cuando uno identifica esa necesidad que la persona tiene para con el tema, para con lo que está haciendo, según uno dice, hoy, por Dios, y bueno, uno tiene que tener cuidado. Es donde, ahí es donde nosotros empezamos a falta de empatía, sentido de importancia, esa excesiva admiración. Entonces, empecemos a tener cuidado. Veamos cómo vamos a trabajar, veamos cómo nos vamos a proteger. Porque una característica del narcisista es que te envuelven, te hacen todo un despelote y siempre terminas dañado y te vienen dañados todos. Entonces, y es más, te van a decir que vos sos narcisista, acordate, sé que es complicado. Para eso, siempre prepárate. Esta hoja la puedes conseguir acá abajo. Son las 10 preguntas más importantes para la preparación. Y en el libro, yo te invierto todo un capítulo para explicarte cómo hacer para prepararnos. Porque la preparación es clave. La gente que se prepara es la gente que tiene un 60, un 70% más de resultados. Y por lo menos, si no logras el acuerdo, por lo menos sabes hacia dónde vas, qué es lo que querés y qué es lo que no querés y cómo vas a poder llegar a lograrlo. Eso es la importancia de tener una buena preparación. Fundamentalmente, cuando sospechas que estás negociando, estás por negociar con alguien que es narcisista. No, excesiva admiración te das cuenta. Te das cuenta en el Facebook, te das cuenta en el Instagram, te das cuenta. Uno empieza a darse cuenta que esa necesidad de atención. Entonces, y después algo que yo quiero que investigues, que hables con otras personas que lo conocen. La persona que es narcisista es una persona que tiene relaciones permanentemente problemáticas. Entonces, cuando uno investiga, cuando uno ve esa continuamente problemática, continuamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, mira vos, che, yo sabía que esta persona. Mira, porque obviamente que vos no vas a una reunión y decís, bueno, me voy a topar con un narcisista. Pero uno empieza a ver cómo se comunica la persona, cómo otras personas hablan de esta persona. Y cuando uno nota que hay todo un paralelo de que son continuamente problemáticos. Entonces uno cuando empieza, abre los ojos. Porque vas a estar trabajando, te vas a sentar. Y cómo logramos un acuerdo con este tipo de gente. No es tan sencillo. Tenemos que respetar mucho y tenemos que tener mucho cuidado de no poner nuestro ego por encima. De no poner nuestro prestigio por encima de ellos porque no vas a lograr nada. Entonces, la gran diferencia que yo identifico siempre entre el egoísta, la persona que les cuesta dar. Porque en muchas negociaciones tenés a esa persona que le cuesta dar, le cuesta dar. Tenés que empujar, tenés que pedir, tenés que hacer esto y lo otro. Yo te aconsejo, seguí los 7 pasos de este libro. Este libro está en la Empática Historia Persuasiva. Hay un video, hay varios videos, hay 8 videos de la Empática Historia Persuasiva sobre este libro. Míralos acá en YouTube y poneme tus comentarios. Seguí porque te vas a dar cuenta que siguiendo el proceso de negociación, un proceso bueno, acertado. Un proceso que tiene sentido. Es cuando uno empieza a diferenciar, bueno, no, esta persona es egoísta, regatea demasiado. Pero el narcisista, por el contrario, lo único que hace es alimentar la confianza para asumir los riesgos. Y te das cuenta que es únicamente él. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, hay algo, hay una perturbación generalizada para manejar las emociones. Está perturbado y uno se puede dar cuenta y uno puede, son personas muy inteligentes, ¿no? Pero sus emociones, o es perturbada la parte de, no es cierto, el sentido en sí mismo, el sentido estable de sí mismo. Es como que una persona que no, no, no está del todo en confianza consigo mismo. Y eso es lo que necesita esa admiración. Eso es lo que hace que necesita ese sentido de importancia. Que enseguida te das cuenta y enseguida tenemos que trabajar en base a eso. O, de verdad, tiene una perturbación con la parte de relaciones amorosas. Entonces, cuando empecemos a identificar eso, veamos. Y mira acá, hay otros videos donde cómo podemos negociar con ellos. Cuáles serían las mejores formas. Míralos acá en YouTube. Porque yo te digo, no mantienen relaciones saludables. No les gusta el feedback crítico, ¿no? Si les das un feedback, tienes que estar adorándolos. Entonces, eso hace que muchas veces nos hartemos y nos cansemos de esta gente. Pero fundamentalmente, cuando estamos en una negociación, cuando estamos por negociar, descubrí. ¿Tiene o no empatía? ¿Qué le pasa? Necesita demasiada importancia, excesiva admiración. Y está continuamente con estas personas en problemas. Identifica esos cuatro puntos. Esos cuatro puntos te van a ayudar a, por lo menos, entender hacia dónde estás, con quién estás. Necesitamos entender con quién estamos negociando. En base a eso, es como nosotros vamos a utilizar un estilo de negociación apropiado para ello. No tratemos de, no es lo mismo negociar con tu padre, que negociar con un narcisista, que negociar con una persona donde has negociado mucho tiempo y tenés confianza. Hay diferencias y lo más importante para vos que estás y que sos un buen negociador, es cómo me voy adaptando y cómo voy interpretando. ¿Para qué? Para tratar de lograr lo que querés y no tratar de educar. Porque el negocio es estar educando a otras personas a que cambien el peor negocio. El tonto sos vos. Si vos peleás con un narcisista, es tu culpa. Es tu culpa. No debemos pelear con un narcisista. No debemos engancharnos a una discusión. Te voy a mostrar qué es lo que podemos esperar, qué es lo que no podemos esperar. Y cómo trabajar porque, mirá, es inútil, es inútil. Y vos lo sabés a eso, lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa? Ese engaño, esa mentira, esa intimidación nos molesta. Entonces, punto número uno. Siempre cuando estás y esto tenés que utilizarlo, tenés que pensar, no esperes tener un momento con ellos donde te sientas escuchado, ¿no? Tenés que tratar de despegarte de eso. Tenés que tener cero expectativa al ser escuchado. Y eso te va a fortalecer en tu parte, en tu negociación, en tu discusión. Cuando nos enganchamos en eso porque nos molesta el que no nos escuchen y nos molesta el que no nos respeten. Entonces, ahí se incrementa el problema. Entonces, expectativa cero. Acuérdate, uno, punto, expectativa cero. Segundo punto, que creo que siempre tenemos que estar presentes. Tenemos que tenerlo presente esto. Podemos hablar. Podemos hablar y es muy importante hablar, comunicarte con ellos. Pero el gran problema es cuando nosotros estamos invirtiendo nuestra energía emocional. No inviertas esa energía en un narcisista. Es tu culpa, no es la culpa de él. Porque él lo va a seguir haciendo y te molesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa emoción, la parte emocional. Todos esos sentimientos. Tenemos que tratar de ser más tacaños en eso. Tenemos que tratar de, no, bueno, así o no así. No engancharme en ese juego. En ese juego cuando, hay veces que están de 10 y todo está bien. Pero hay veces, pues, ¿sabes? Hay veces que, no, no, nada les viene bien. Nada esto, nada lo otro, nada lo otro. Y empezamos a invertir emocionalmente. Y empezamos a enojarnos. Y empezamos a hacer esto. Desgraciadamente, tenemos que apartarnos de eso. Y no discutir, no pelear, tratar de, tratar de buscar puntos en común y darle. Nunca dejes de prepararte. En toda discusión, en toda negociación, no dejes de prepararte. Y poneme tus comentarios, me interesan muchísimo. ¿Qué tipo de narcisismo? ¿Qué tipo de personas difíciles estás hablando? O psicópata, porque están muy parecidos, son muy parecidos. No son lo mismo, pero esta hoja la tenés acá abajo. ¿Por qué te recomiendo? Porque necesitamos prepararnos mejor. Es una de las grandes ventajas de nosotros como negociadores, nosotros como personas, como líderes, no engancharnos en esa discusión sin fines de lucro, sin fines de nada, de nada. Porque no te van a escuchar. Entonces, dijimos eso. Otro punto, el tercer punto que quiero aclarar. No estemos interesados en que ellos busquen el compromiso. Y en toda negociación, es clave que la otra persona sienta un poco el compromiso, la cooperación, el compromiso, la cooperación a lograr un compromiso de que, bueno, nos comprometemos en esto, trabajamos juntos, hacemos esto y lo otro. Y hay veces que nos reunimos en la mitad del camino, ¿o no? Bueno, me das esto, me das lo otro, porque es un ganar-ganar. Tenemos que tratar de que sean mutuamente. Entonces, hay cosas que podemos ceder porque no es tan importante. Pero a ellos les cuesta, a ellos les cuesta. Entonces, si vos te invertís, te estás muy interesado en que ellos van a tener ese compromiso, te vas a sentir mal. Entonces, tratar de trabajar en forma clara, pero no estar muy ansioso en eso. Muy ansioso, muy desesperado, porque ellos, por lo menos que no se den cuenta de que estás desesperado por eso. Porque en cuanto se dan cuenta, sonaste. Entonces, no estés tan interesado y acuérdate, coméntame acá, por favor, poneme acá tus comentarios, decime qué tipo de narcisista o con quién estás hablando, ¿no? Así toda la comunidad aprendemos. ¿Qué tono de voz? Me pregunto mucho. ¿Qué tono de voz? ¿Cómo tengo que ser? Mirá, yo creo que el tono de voz, el mejor tono de voz que yo he descubierto con la práctica es un tono de voz fresco, nivelado y claro. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser claro con uno mismo, contigo mismo tenés que ser claro y buscar ese tono de voz para que ellos entiendan a ese nivel cómo van a ir surgiendo las cosas. Pero buscar ser claro y van a ser preguntas, no te van a entender, acordate, no te van a entender. Si tenés acento, explíqueme de nuevo, decime de nuevo, van a haber todos esos jueguitos que claro que son para ponerte nervioso. ¿Para qué? Para que tu emoción se mueva. Porque ellos saben que cuando el río revuelto trae gran ventaja para ellos y tratan de revolverte. Entonces, no dejes. Eleva. El quinto punto es, eleva tu conciencia. Elevala, elevala. No caigas en esa trampa. Acordate, es simple. Tenemos que elevarnos, tenemos que decir, ah, bueno, un jueguito más, es una cosa más. Y lo hacen, lo hacen muy seguido. Les encanta. Y bueno, es la parte nuestra en donde nosotros como líderes, como negociadores, como gente que persuade. En mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro, esa hoja que te mostré, está acá. Es todo un capítulo entero. Es muy importante que obtengas, porque vos no sos víctima, no somos víctima de esta gente. Lo que tenemos que hacer es aprender a negociar. Aprender a discutir cosas profesionalmente. Mientras más profesionalmente lo trates, mejor. Mi ex mujer aprendí a tratarla profesionalmente, gracias a Dios. Y mira, hay veces que ellos llegan a un punto, cuando uno trabaja así, me dice, bueno, pero, me dice un día, me dice, bueno, pero lo que pasa es que vos sos más innovador, vos como que no le tenés miedo al riesgo. Pero claro, pero yo soy una persona que emigré de Argentina, me fui a Europa, me vine acá. Y he tomado muchos riesgos en mi vida y me ha ido, gracias a Dios, muy bien. Pero tomo riesgos, tomo esto, lo otro y también le trabajo duro y llegar a ese nivel con otra persona, con una persona que es estrictamente narcisista, es muy bueno. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque no me meto a la pelea, no me meto, no te metas a la pelea, no te metas a discutir. Oh, bueno, vos lo ves así. Y hay otros videos, otros videos porque están engañándote y bueno, y tu conciencia tiene que estar arriba, ¿no? Sí, sexto punto, que quiero que tomes nota de esto, no vayas a una negociación sin tener bien claro tus objetivos, ¿no? Tus objetivos son importantes y cuando te mezclan todos los temas, ¿qué hacemos? Volvemos a la negociación, redireccionamos la negociación, es clave redireccionar. La gente no se da cuenta y bueno, estábamos hablando tal cosa, estábamos negociando tal cosa y estamos hablando ahora del auto, estamos hablando de la tía, estamos hablando de esto. No, redirecciona. ¿Cuál es el problema que tenemos como negociadores? Que no nos preparamos y cuando no nos preparamos no tenemos un proceso. Acá hay siete principios. Entonces, siete principios son siete pasos. Donde te dice, primero analiza los objetivos de la persona. Segundo, analiza el problema. Una vez que descubrís el problema, vas a saber qué dolor tiene. Una vez que entendés el dolor, vas a poder hacer una propuesta. ¿Por qué una propuesta? Porque quieres contestar ese dolor. No una propuesta porque la tenés en el PowerPoint. No una propuesta porque tu empresa tiene. No, hace una propuesta que le afecte, que la persona quiera escuchar, que quiere, entonces, y pedir, ¿cómo pedir? Uno de los grandes secretos de todo negociador es cómo piden. Los buenos negociadores saben cómo pedir, saben el momento. Y acá te doy todos los secretos. Tres pasos que hay que hacer para pedir. Eso es lo que tenemos que hacer. No somos víctimas de los narcisistas. Somos personas inteligentes que podemos leer. Podemos comprar 15 dólares en Amazon y tener algo que sea importantísimo para ganar toda negociación. No solo con narcisistas, pero con gente común. Por eso, objetivos focalizados en el proceso, no en el resultado. El resultado da ansiedad. El proceso nos da energía a continuar. Eso es lo que quiero. El proceso. Focalizate en tu proceso. Eso te va a dar mejores y mejores resultados. Punto 7. Usa la palabra nosotros. Evita el drama. Evita el drama. ¿Cómo decís yo, vos, vos, vos? No, decís, mirá, nosotros tenemos que estar más focalizados en tal, tal cosa. Yo no le digo, vos tenés que estar más focalizado en tal, tal cosa. No, eso es drama. Cero drama acá. No te van a escuchar. Pero cuando nosotros hablamos de nosotros, ahí sí genera un entendimiento que nos ayuda a movilizarnos. Nos ayuda a ir para adelante. Vayamos para adelante, no para atrás. Focalicémonos en un proceso. El proceso es lo que te da resultados. Focalizarte en el proceso te da ansiedad. Entonces, ¿qué querés? Resultados. Si querés resultados, como dice, 7 principios para obtener resultados en mi libro, es que estemos en un proceso, un buen proceso. Es simple. Es simple. Tenés más videos acá. Tenés más de mil videos que te ayudan, que vienen con el libro, que te ayudan. Y para la gente que tiene el libro, hay un curso secreto que es totalmente gratis. Secreto. Dado por mí, que se lo doy a los clientes nuestros. Está acá para que te ayude a ver, a comprender, a que trabajemos juntos. Porque trabajar con narcisistas, trabajar con psicópatas, trabajar con gente difícil, trabajar con egoístas, es muy difícil. Pero, ¿cuál es la mejor forma? No decir, yo no puedo trabajar. Esa no es la mejor forma. La mejor forma es seguir estudiando como lo estás haciendo, seguir viendo esto, poneme tus comentarios, poneme cualquier pregunta. Y vas a ver, esa es la mejor forma de trabajar. Y esto es un activo tuyo, un activo. Este tiempo que estás es activo tuyo. El último, el 8.8 que quiero darte es no aparentes ansioso. No aparentes desesperado. Acordate, no te muestres nervioso. Eso alimenta, alimenta el sentido del otro a que te siga atacando. Entonces, trabaja para no mostrarte ansioso o desesperado. Seguí un proceso, el proceso. Tu cabeza va a estar en el proceso, vas a seguir el proceso y no te vas a mostrar ansioso, no te vas a mostrar desesperado. Vas a ir tranquilo contestando. Porque toda negociación, las buenas negociaciones, no se da, no se da, no se da, no se da hasta que se da. Acordate de eso. Mucha gente se cree que cosas, no, las cosas no se dan hasta que se da. ¿Por qué? Porque siguieron un proceso. Las grandes, las grandes mergers de acquisitions, las grandes compras, las grandes cosas siempre pasan así. Por eso, busca mi libro, nunca temas negociar. Vamos ya mismo a ver otro video. Porque es muy importante aprender sobre narcisismo. Vamos ya.